Música 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 Causa Kunapa Los que vivimos, todos los vivos, todos los santos Y el lunes sería Guaño Cuskunapa, Puncha Unin Guaño Cuskunapa, Puncha Unin Día de los muertos Día de los muertos, el día 2 sería 2 de noviembre Por eso han venido de luto maestro Exacto, hemos venido para honrar un poco Y tú has venido de Abanquina Yo he venido de colores Pero no le dirán a Piquisiqui Piquisiqui, Amaya, Chaynaja Piquisiqui es sobrenombre de los abanquinos Piquipulga Chaymentaja, Amaya ¿Por qué se celebra El día de los vivos Que es todos los santos Y por qué se trae la Tantahuagua Bueno, para comadres Luanapaj, compadres Luanapaj Tantahuagua Tantahuagua es el pan Del niño Si él te entrega una guagua Vas a ser su compadre O al viceversa también ¿Cómo diríamos panteón? Ayapampa Quechua Ayapampa Ayapampa Los muertos se dicen haya Sí, y por eso el mes también se llama Ayamarcaquilla Ayamarcaquilla Delicado a los muertos Claro, el lugar de los muertos Ajá El mes de los muertos Yo los veo con unos colores Que me hacen recordar Que nuestros hermanos quechua hablantes Se olvidaron a decir ¿Cómo decimos verde? Júmer 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 Acá está Júmer Azul Júmer El lila Morado Cuy 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 Puca Puca Chaitaja yachanchiquilla Ajá Estamos repasando los colores Quisiera también hacer Una aclaración A todos los hablantes de quechua Que están mal entonando La pronunciación He escuchado Hay una Hay una Un spot Publicitario Dice Pauay No es Pauay Es Pauay Pauay Ha escuchado una profesora decir Añás No, añas Zorrillo Añas así Con entonación grave La entonación Guaichao Tampoco no es Guaichao Es Guaichao Guaichao Es Guaichao Por eso es Guaichao Es un pájaro Un pájaro Guaichao Pero también habría que hacer Cuando dicen Jali Warma Ah, Jali Warma Del programa que tiene Jali Warma Entonces la gente dice La pronunciación Están hablando mal Dicen Claro Porque debe ser Jali Warma No, no, no Y no Jali Warma Jali es feliz Jali Robusto, niño Es Jali No Jali Jali es masculino Walter, ¿cómo diríamos flores en quechua? Huaytacuna Huaytacuna Añayao ya Lipu Kuzunia O Don Aldoradini Nos vamos Walter Chalco Pasa con su muñe Adelante Adelante Benedito, Juan No, no Jali改 U 오케이 Je forbid , Juan Junco Ponte un 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 ¡Gracias!